Nosotros somos muchos y vivimos muy apretados. Tenemos dos habitaciones y necesitábamos terminarla. Estamos en Montero, vinimos a visitar a la familia Lobo, a Tica. Ella tiene seis hijos, de los cuales tres viven con sus parejas. Le pidieron a José que le dé una mano, se le ha terminado de cerrar, hacer todos los cerramientos de un dormitorio. Se le ha hecho una nueva habitación, donde se le ha colaborado con puertas, con ventanas. José, uno de mis hijos, tiene un taller de moto. Le había solicitado una ayuda para poder seguir trabajando. Y estas herramientas le van a ayudar a José para que pueda mejorar la calidad de su trabajo en el taller de motos. José es un amigo. Ya son muchos años de estar al lado de él, de trabajar juntos, de hacer muchas cosas. Y uno todos los días renueva la esperanza. Le agradezco muchísimo, de todo corazón. Y que Dios le dé ayuda y lo ayude muchísimo.